Tienes permiso para que grabe el río de mano Tienes permiso para que grabe el río de mano Tienes permiso para que grabe el río Tienes permiso para que grabe el río de mano Digamos, los problemas del hombre y la tierra Como hubiera dicho Fals, duran mucho tiempo Y no se resuelven fácilmente Y que nosotros todavía estamos, digamos, en ese no resolver Un viejísimo problema que probablemente Para no ponerlo en la perspectiva que yo creo Comenzó cuando llegaron los españoles a América Yo tenía que caracterizarlas por sitio No puedo hacer un panorama general consolidado Como dirían las estadísticas Porque sería tradicional lo que está sucediendo Le dijo El Pacífico La zona del Pacífico Es decir, conozco el San Juan Conozco toda la costa del sur de Buenaventura Es decir, está últimamente Ahí la minería y la coca Y la explotación de la madera Están lanzadas, están disparadas Lo que quieras La coca La coca está en todos los ríos Hay cientos de retroexcavadoras Sacando En una combinación, una alianza Con los mineros Con los barequeros En que les permiten trabajar En los lugares, en los sitios Por horas Es decir, la máquina para una hora Y la gente trabaja rápidamente Y entonces, de alguna manera Esa gente solidaria Con las retroexcavadoras Que son empresas todas ilegales El tema agrario La problemática rural La inequidad en el sector rural Y los grandes obstáculos Que hay para el desarrollo en el campo Se van a resolver definitivamente Cuando las sociedades urbanas Se pronuncien Sobre el tema Y le exijan al Estado Que transforme esa situación Porque ellos son los primeros beneficiarios De tener un sector rural En paz Moderno Donde todos estén involucrados Donde no haya conflictos Donde se pueda hacer Una conservación adecuada De los recursos naturales De la naturaleza Se mantenga el potencial productivo De alimentos De suministro de aguas Es decir Que son bienes Que les convienen A todos los ciudades urbanas A quien más le conviene En esta sociedad Imagínense estén Que el sector rural Alcance la equidad La paz y la sostenibilidad Son a los ciudadanos Que vivimos en las ciudades Y hoy en día No existe esa conciencia La paz y la sostenibilidad Ay, mujeres no me deseen Ay, si no me van a gozar Ay, mujeres no me deseen Ay, si no me van a gozar Ese es el panorama por el lado de la minería, por el lado de la coca Hay ahí una, francamente, una división del trabajo entre los cultivos, ¿no es cierto? Donde está la guerrilla, donde cobran el gramaje o monopolizan la compra Y la exportación de cocaína, que es de los narcos pura sangre, digamos La otra cuestión es En la raza de los bosques, por bocas de Satinga, donde yo estuve ocho días casi Salen chorizos, como lo llaman allá, de dos y de tres kilómetros De maderas finas De tángare, por ejemplo, que es una madera sumamente fina La están sacando ya muy al pie de la cortillera La bajan por río Y la embalsan y la sacan Por mar o por río Hasta determinados puntos Hay que no me van a gozar Hay mujeres no me deseen Hay que no me van a gozar Ay, mañana me voy también Y no me vuelven a ver más Ay, mañana me voy también Ay, no me vuelven a ver más Por eso hacía una alusión hace un momento a la ley 200 del 36 Que fue la que salió de esos debates de los años 30 Inmediatamente después del gobierno de Olaya Herrera Es decir, en el primer gobierno de la administración López Aunque se habían empezado a gestar Los problemas agrarios De aquel entonces En la época de Olaya Herrera Desde los 20 Desde los 20 El detonador en ese entonces Fueron los problemas agrarios aquí en Cundinamarca La región de Viotá Las grandes haciendas cafeteras De esa región Y lo que se discutía era Quienes habían estado allí como colonos Si podían recibir del Estado títulos O no Y eso dio lugar entonces a la ley 200 del 36 El sur del Cauca Estoy hablándote de Balboa, Argelia, El Plateado La olla del Micay Yo estuve hace La última vez que estuve hace 12 años 10, 12 años Y había coca Pero había coca Por allá ¿Cierto? En ciertos sitios Discretos Detrás de una montañita En una cuenquita por allí Guardada No Hoy la coca Las plantaciones de coca Están A la salida del pueblo De la Argelia Del Plateado Están rodeadas de coca Es decir Tú desde la plaza principal Ves Los cultivos De la Ola 15 de octubre Un domingo Del año 72 Cuando Patillal Perdió de sus hijos El más querido Fue víctima Por un tiro Que recibió En la garganta Hoy El puesta A ti Te canta De recuerdo A tu memoria Que Dios Te tenga En la gloria Y que bendiga Tu alma Carlos Lleras Tuvo que En su gobierno Implementar Pues las asociaciones De usuarios Campesinos El trató Realmente De hacer Esa coalición De salir De esos ámbitos Tecnocráticos Y Del congreso De los pasillos Del congreso Y meter a la gente Pero yo creo Que no basta En Colombia Ese tipo De cosas Yo creo Que lo que hay Que hacer Es una coalición Repito Donde Sectores Muy importantes De la clase Media Entiendan Por ejemplo Que gran parte De los alimentos Y que nosotros Nos alimentamos Porque hay unos Colombianos Que se esfuerzan Extraordinariamente Por producir Alimentos Para nosotros Y mirar Con mucho Más Realismo De verdad Pero también En el corazón Con más simpatía A esas personas Porque en últimas Todos los colombianos O la gran mayoría De los colombianos Tenemos Un reciente O mediano Pasado rural Nosotros No 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 Venimos De las estrellas Nosotros venimos Del mundo rural El 16 por la tarde Con cientos de compañeros Te fuiste Para el cementerio Dejando solo Tus padres Con ese dolor Tan grande Y sin tener comparación Lo que causó Más dolor Al llegar El campo santo Todos Soltaron El llanto Al escuchar Una canción ¿Cuál sería Aquella canción? Los tiempos De la cometa Canción Que cantaba El poeta De su propia Inspiración Escuchaba Un acordeón Que Miguel López Tocaba Jorge Uñate Le cantaba Como su fiel Compañero Que Dios Lo tenga En el cielo Y que bendiga Su alma El problema Que ha habido Realmente Es que Después de la NUC De los años 70 Las organizaciones Campesinas Se parcelaron Se dispersaron Digamos que Se fragmentaron Y cada uno Cogió su propio camino Y eso no les ha permitido Una representación Política Ese es un problema Que tiene que ver Con muchas razones Entre ellas Ideológicas Porque tienen Diferencias Digamos De concepción Sobre Proyecto Nacional Y también Porque el conflicto Mismo Debilitó Enormemente Estas organizaciones Porque fueron Afectados Obviamente Los líderes Muchos tuvieron Que irse Otros fueron Asesinados Y las organizaciones Tuvieron que Hacer un Proceso De Activismo Muy Pasivo Predismo Molina Está muerto Parece una cosa Incierta Si un niño Vuela Cometa Y pie de brisa San Lorenzo Así decía Él en un verso Cantándole A la niñez No le cantó A la vez Porque él Quizás Lo presentía Que pocos Serían sus vidas Ya para siempre Se fue Que pocos Serían sus vidas San Jorge Alto San Jorge Donde estuve Hace poco Pues Digamos Ahí hay un triángulo Que es Montería Puerto Libertador Montelíbano Montería A los alrededores De Montelíbano La tierra La tierra Es sumamente fértil Lo mismo que la El signo Fértil Hay mucha Menos Prácticamente no hay Agricultura Hay ganadería Pero la ganadería Es una ganadería Extensiva en la tierra Pero no intensiva En ganado Quiero decir Son grandes extensiones De tierra Pero con muy poquito Ganado ¿Quién cantará Las cacimbas? ¿Quién cantará Las malenas? En esa forma Sentida Esos bonitos Poemas Estas noches Tan bellas Tanto te gustaba A ti Cantarle al Guatapurí Al cerro de la Nevada Ya la hembra Enamorada ¿Qué se le podría decir? Ya la hembra Enamorada ¿Qué se le podría decir? Mire Rocío El polo democrático Alternativo Presentó su propio Proyecto de ley En la última votación En el Senado Después de De haber hecho Un esfuerzo grande Muy grande Porque Por mejorar Digamos El articulado Del gobierno Y el gobierno No dejó Entonces en la última votación Presentamos un proyecto De ley Que era distinto Al del gobierno Como una manera de decir Somos partidarios De la restitución De las tierras A las víctimas De la violencia Pero ese proyecto De ley es mediocre Y tenemos muchas explicaciones De por qué era mediocre ¿Sí? Que hoy nos está reconociendo Todo el mundo Pero yo diría Que a estas alturas Ya la discusión No es tanto De si el proyecto En abstracto Pues en teórico Es bueno o malo Sino cómo van las cosas Y entonces yo diría Que la capacidad de Santos Para dañar las cosas Es infinita ¿Cierto? Porque la actuación Es peor que el proyecto ¿Sí? Y es peor del proyecto Porque las cifras Son muy elocuentes Milla Hombre, para qué Intento de matar a uno Siendo que la lógica Es que uno vive pendiente Es trabajar Y uno trabajando Yo vivo trabajando Yo me he creado Yo soy pobre Y he trabajado Y he sostenido Trabajando Esos hijos Los he sostenido Que son unos profesionales Porque he vivido trabajando Trabajaba así Macho a macho No andando por ahí Con contrabando Ni maricada Así Estoy criando el ganadito Y como le estoy diciendo Trabajando Y he trabajado De distintas formas Puse unos billares Puse una tienda Hace 30 y pico de años Puse la tienda Después puse los billares Para rendir Me iba a fumigar Me iba a fumigar Dejaba a la mujer Ahí Y me salía a fumigar Y así Duré 30 y pico de años Fumigando Ahí el San Jorge Está dividido En dos En dos frentes De las llamadas Bacrín Que son los Paramilitares Los mismos paramilitares Vinculados a carteles Del narcotráfico Distintos Creo que En la mano En la orilla derecha Del río San Jorge Tienen vínculos Es con Urabá ¿No es cierto? Y por tanto Con las águilas Los urabeños Y el ejército Está ahí presente Por el otro lado Están los paisas Los rastrojos Y más arriba Las FARC Esa es la división La división Territorial Ahí Yo encuentro Mucho más racional Algunos otros Planteamientos Del senador Robledo En materia agraria Que las que le he oído En materia de tierras Porque ha salido A decir que es una farsa Todo esto Yo no veo De dónde se está apoyando Le he presentado Las cifras Concluyentes Demostrándole Cómo es equivocada La información Que él ha recibido Y que él se ha encargado De retransmitir Diciendo que es una farsa O sino que me diga Cómo va a ser farsa Estar formalizando Y restituyendo Tierras Al ritmo Que se está haciendo Sería una farsa No hacer nada Y yo estoy seguro Que el senador Robledo No estaría conforme Con eso Me da cierta Perplejidad Que precisamente Ese grupo Que él representa Que no votó La ley de víctimas Ni la ley de tierras En el Senado Cuando Mayoritaria Y abrumadoramente La votó El Congreso Nacional Quienes no la votaron Ahora vengan a decir Que es una farsa El cabillo de las mujeres Ay no me canso de pensar El cabillo de las mujeres Que en vez de llorar Aún no vivo Lloran en el que se mueve Ay en vez de llorar Aún no vivo Y ha vivido siempre acá Nunca se ha querido ir Para Valledupar Porque hasta la violencia La pasamos Eso fue eso Para nosotros Pero ahí Que si no es capaz Que se vayan a meter Con nosotros Y en último Todo el mundo viajó Por ahí por ese barrio Y yo un día le dije Un día le dije al esposo Caramba vamos a tener que irnos Porque estamos viendo Esto entre más días Peor Y dijo él No hay que esperar Gracias a Dios Resistimos la violencia Y ahí estamos todavía A mí Valledupar me gusta Pero para ir Y regresar el mismo día otra vez ¿Y cómo hicieron para resistir la violencia? No, no, si usted no se imagina Usted no se imagina Los malos ratos Que nosotros pasábamos Con esa gente Pero eso gracias a Dios Nunca llegaron a la casa Hay otro elemento nuevo Que es Cerro Matoso se amplía Se está ampliando Muy rápidamente Y por lo tanto Están paralizando Digamos Extensiones de tierra Cada vez mayores Porque las necesitan Por seguridad O por lo que tú quieras Lo mismo En una gran carbonera De De Argos Argos va a comenzar A explotar carbón Bueno Ya explota Pero va a Intensificar La explotación De carbón En Puerto Libertador Y ha comprado Una cantidad de tierras Alrededor Para sembrarlas Con teca ¿No? Primero Mirando El futuro De la ampliación De la mina Porque es una mina A tajo abierto Pero eso significa Simplemente Concentración De tierra Y desplazamiento De campesinos ¿Cómo lo hacen? Lo hacen Digamos Formalmente Comprando Pero realmente Se sabe que hay presiones ¿No es cierto? Digamos Informales De gente armada Que están De alguna manera Vinculada Con esas expansiones Territoriales El hijo Y el marido Me llevaron El ganado Me dejaron Y yo me hice cargo A las nietos A los tres nietos Tres nietos Que dijo que me mataron Porque a la mujer También le dijeron Entonces me quedaron Tres nietos En ese pedacito De yo mismo Quedé yo sola Toda la gente Por ahí se fue Toda la gente Y yo quedé Por allá Solita A mí me daba miedo De noche Y yo A los niñitos Les decía Si por el caso A mí me matan Si me matan Ustedes de mañanita Se van Y van donde mis hermanos Onde mi mamá Y dicen que me mataron Y ellos Como inocente ¿Por qué las van a matar? ¿Por qué las van a matar? No No Están matando a la gente Están matando a la gente Uno no espera Otra cosa Uno no espera Otra cosa Yo fui papá Fui mamá Fui abuela Y abuelo A ellos ¿Qué son las cosas Que nosotros criticamos Como movimiento? Estamos criticando Que desde el principio Dijimos El catástrofe social No lo puede hacer El Estado solo Porque el catástrofe social Es el levantamiento De la verdad De lo que pasó Y esa verdad Tiene que ser contada Por nosotros Las víctimas Pero tiene que ser Construida Por nosotros También Yo creo que eso depende En última instancia De la organización local De las organizaciones De campesinos Que logren presionar Logren dirigir ¿No es cierto? La política Concreta De la ley En las En las En las zonas En las zonas Pero yo creo Que justamente Los asesinatos Que se han Dado en Córdoba Que se han Dado En En el Cauca También En la costa general Tienen ese objeto Debilitar Las organizaciones Campesinas Para impedir Su presión Su presión Frente Al gobierno Para El cumplimiento De la ley De víctimas Y el gobierno Se equivocó Al echar a rodar Esto Sin haber Reestructurado Esa fiscalía Esa fiscalía Había que depurarla Nosotros Se lo dijimos Mil veces Al presidente A través De los medios De comunicación A través De la discusión De la ley A través De la socialización De la ley A través De los encuentros Que tuvimos A través De todos Se lo hicimos saber Mire Si no se hace Una depuración En estas instituciones El incoder La fiscalía De justicia Y paz La fiscalía Ordinaria Esta vaina No va a caminar Hay que hacer eso Porque todavía Las instituciones Siguen contadas Penetradas Por los paramilitares Y eso es una verdad Que no la puede Desconocer nadie Quien usó La motosierra No es el titular De la tierra Naturalmente Hay una cadena Que va diluyendo El testaferrato Es una cadena Digamos De buena fe Que va aumentando La buena fe Y va disminuyendo La criminalidad O sea Una persona Que tiene Una propiedad ¿No es cierto? Que De De donde fue Desplazada gente Pues hay unos Cuatro o cinco Propietarios Anteriores Que diluyeron El asunto Le voy a dar Este dato Recibo El propio Rudolf Jómez Que no es Propiamente del Polo Ha tenido que Reconocer Utilizando estudios De la Universidad De los Andes De que por lo menos El cincuenta por ciento De la producción De alimentos En Colombia La hacen los campesinos Entonces eso Dejemos claro Eso Y dejemos claro Lo positivo De la propiedad Campesina Porque es que La propiedad Campesina Es primero Una distribución Más democrática De la tierra Y es generar Mercado interno Y un poco de cosas Primer cosa Segunda cosa Yo no me opongo A que en determinadas Circunstancias Los empresarios Puedan hacer Algún tipo de negocio O asociación O acuerdo O con obreros Agrícolas O incluso con campesinos Pero lo que yo Si no puedo compartir Es que el peso Del Estado Se ponga Para que los campesinos No sean campesinos Libres Sino semisiervos O neuaparceros De los monopolios Y las transnacionales Una cosa es que Un gran empresario Encuentre un campesino Libre Y hagan algún tipo De asociación Pero otra cosa Es lo que está Proponiendo Santos Lo dijo El director Del INCODER En una entrevista Que yo puedo darle Campesino De las catas Por ejemplo En el caso De esa finca De Ayapá Que no se asocie Con la nacional De chocolates Se va del predio De alguna manera Para mí Yo pensaba Que el combustible Era de grandes Carrotanques No Son miles De motocicletos Que pasan La frontera De lado a lado No con pimpinas Que traen gasolina Y llevan coca Con respecto A la legalización De los títulos Yo no me opongo A que se legalicen Los títulos Me parece Que es una cosa Mínimamente Llamémosla Modernizante O civilizatoria Como se quiera llamar Pero para mí Está claro Que lo que se trata Es De Legalizarles títulos Para Pasarles las tierras Como dice El Banco Mundial A los productores Más eficientes Pero es que Está en la propia Ley de víctimas Rocío Creo que es el artículo 99 El que establece Que puede haber restitución Sin entregarle la tierra A la gente Dice Juan Camilo Restrepo Una cosa es el derecho A la restitución Y otra cosa es el derecho Al retorno Y en la ley De desarrollo rural Viene el derecho De superficie Ha hecho una frase Excelente Sobre eso Luis Jorge Garay Se trata de crear Un rentismo Paupérrimo A los campesinos Los campesinos Colombianos Lo que están calculando Es que podrán Seguir siendo Hasta dueños De sus tierras Pero no Explotándolas directamente Lo dice con todas Las letras Don Manuel Santos En el discurso De Barranca Bermeja Dice Es que nuestros campesinos Serán los más felices Porque tendrán Derecho A un ingreso Por su tierra Y a otro ingreso Por su trabajo O sea Serán propietarios De predios Sobre los que serán Jornaleros Ese es el tipo De propuesta Que se está haciendo Yo a eso Pues no le veo Nada democrático Realmente Lo veo Como una política De capital financiero Profundante retardatario Así el gobierno La presente Como grandes cosas El gobierno Que está buscando En realidad En última instancia Está Está buscando Titular tierra Clarificar títulos Sanear títulos Porque eso es un requisito Para los inversionistas Los inversionistas Donde no haya solidez En los títulos Pues se inhiben Como dicen Les da miedo No lo hacen Chantajean con eso Y yo creo que Buena parte De la De la De la Ley de desarrollo rural La ley de víctimas Tiende A sanear A dejar eso en claro Al lado de eso Claro que el gobierno Tiene interés En crear Zonas Donde el problema Agrario Se resuelva Ya coqueteado Con las zonas De reserva Campesina Pero ha enfatizado Más Las zonas De consolidación Las zonas De consolidación Son simplemente Unas zonas Bajo el control Militar Donde Las diferentes Acciones Del estado Están Coordinadas Bajo esa Mirada Bajo esa Perspectiva Así El gerente O Coordinador O como lo quieras llamar Sea un civil Pero hay Una mirada Militar Hay una Estrategia militar De la consolidación Y la gente Le tiene miedo A eso La gente Quiere seguridad Pero tiene miedo Al mando De la fuerza Pública Porque sabe Lo que Le ha pasado En su historia Entonces Hay ciertas Reticencias Sobre todo En comunidades Organizadas Como Montes de María Como las mismas De Catatumbo Yo he visto Que hay En todas Estas zonas Que estoy contando Catatumbo Inclusive Suroeste Antioqueño Magdalena Medio Cauca Hay un resurgimiento De las organizaciones Campesinas Muy fuerte Muy fuerte Además Muy Muy conocedoras De los términos Del TLC Por ejemplo De los términos De la ley De víctimas Entonces Ellas están ahí Estas están presionando Y el cumplimiento Repito De esa De esa ley De víctimas Depende De la fuerza Que ellas tengan De la fuerza De las Ay, escúcheme mis amigos, ay, hoy te amo, no llájame, ay, escúcheme mis amigos, ay, hoy te lo cantaré, ay, quiero que me quieras mío, ay, hoy te muero para qué, ay, quiero que me quieras mío, ay, hoy te muero para qué. Gracias.